hola amiguetes hoy vamos a volcar aquí base 5050 con el nico kit de bafit lo tenéis nico kit bueno a ver dónde venía a cuánto estaba aquí no sé si lo veréis o no lo veréis bien bueno es un nico kit vale a 20 miligramos de micotina viene en un bote de 10.000 litros a lo mejor aquí lo veis mejor no sé qué tal lo veréis 20.000 20 miligramos que vamos a hacer volcar este bote de aquí aquí vale vamos a volcar la mitad porque os explico la mitad de estos son 100 mililitros vale entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar la concentración a 1 vale yo va a tener que bajar a 1 como veis tengo aquí bueno se verá mejor aquí la base esta es la base ya tengo aquí vale la base base 50 50 y lo que vamos a hacer en lo siguiente como yo vapeo a 3 miligramos y quiero bajarlo a un miligramo vamos a hacer 25 mililitros de base y 5 mililitros de de lo que es técnico kit vale para que se quede a 1 la mitad de 20 son 10 acordaros pues eso 5 mililitros de nico kit y 95 de base bueno pues nada vamos a empezar vamos a coger la base que lo ajuste y va a ajuste y va a ajuste y va a ajuste y va a ajustar lo otro 20 20 estamos de nuevo 60 80 y ahora hay que coger 15 cojo justo 95 pero un poco la gemilla cerramos aquí nada dicho a ver si abre el Niko Kit abro aquí el Niko Kit le quito esto de aquí vale lo dejamos aquí bueno ya tenemos aquí la base y ahora vamos a proceder a bueno vamos a quitarle, ya le quita el taponcillo voy a quitarle el tema de el taponcillo tengo aquí ya lo que es la jeringa con la aguja jeringa de 5000 litros como os he dicho que vamos a vapear a uno pues lo que necesitamos son 5000 litros justo los 5 no se que tal lo estaréis viendo vale ponemos la tapita esta la que me gusta a mi cierro y ya tenemos aquí la base vale esta mitad de Niko Kit y ya tendríamos lo que es los 95.000 litros de base neutra 50 RPG 50 VG y lo que es en sí los 5000 litros que le hemos puesto porque voy a vapear a uno vamos a probar a ver que tal está este Niko Kit vale de Bafit no 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 no